¡Aquí, sí, sí! ¡Cállate! ¡Más un pozo! ¡Ya será así! ¿A ver qué es el segundo? ¡Buenos 30 segundos! ¡Os quedan 50! ¡Me lo quito el perajo! ¡Buenos 30 segundos! Así que funcionando, yo estoy aquí cansando la maniobra y acabado el dedito más sancionado, estamos ahí disfrutando, importante. 30 segundos, solo 30 segundos. Últimos 20. Estamos en 12. Solo pasan a 1. 8 segundos. Vamos a dar cuenta de 5, 0, 5, 4, 3, 2, 1. Así que hay un efecto que un saludo. Bueno, vamos a dar caso al último río.